Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a su primera clase de teología. El día de hoy veremos la relación entre la fe y la teología, puesto que sin fe auténtica no hay auténtica teología. Les invito a que también compartan esto con muchas otras personas, recuerden que sirve para el crecimiento espiritual y también intelectual, puesto que a Dios hay que amarle sí con el afecto, pero también con la razón. Eso dice Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia también. Y es importante actualmente cuánto necesitamos personas que inteligentemente expliquen la fe. En antaño, antiguamente, las personas creían fácilmente, pero ahora tenemos que hacer como San Pedro, que nos decía, tienen que dar razón de su fe. Y así como él también explicaba la fe a los paganos, a los judíos, nosotros también tenemos ahora que aprender a explicar nuestra fe. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en esto o aquello? ¿Por qué seguimos en la iglesia y no nos vamos después de tantos escándalos? Pues es momento de estudiar una teología sana. Soy el padre Bayron Catman, sacerdote católico, obediente al Papa, y pertenezco a la comunidad católica Comunio Santorum. Y por si alguien duda, porque a veces puede pasar, ya que hay muchos sacerdotes o falsos sacerdotes que andan en internet predicando cosas raras, entonces yo pertenezco y estoy incardinado en la diócesis de Santo Domingo en Ecuador. Mi obispo es Bertram Wicke, ¿no? Listo, aunque ahorita me encuentro en Alemania haciendo una misión aquí en la diócesis de Friburgo, ¿no? Vamos a comenzar con una pequeña oración y así el Señor nos bendiga en esos momentos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Te pedimos a ti, sabiduría encarnada, que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé el don del entendimiento, que con su luz podamos penetrar los misterios de Dios con mucho respeto, con mucha devoción, con mucho amor. Y luego, ellos también transformen nuestras vidas para ser mejores, más agradables a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, intercede por nosotros. Listo, voy a hacerme aquí ahora un poquito más pequeño, y entonces ya vamos a comenzar, ¿ya? Listo. Fe y teología. ¿Qué es la fe? Digamos brevemente, esto, la fe, es la respuesta del hombre a Dios. Dios se manifiesta, y el hombre da un paso en el que dice, yo creo. Yo creo realmente que existe, y allí, entonces, hay fe. Pero la fe también es un don de Dios, el don que da Dios a esa actitud o a esa disposición que tiene el ser humano. Quiero creer, y entonces Dios infunde la fe, puesto que es una virtud teologal, es algo que viene del cielo, ¿no? Y que nos vincula con el cielo mismo, con Dios mismo, ¿no? Y la fe, por último, también se puede decir que es la certeza de las realidades que no se ven. Estoy seguro de esto, aunque no lo vea. Estoy seguro que Dios existe, aunque no lo pueda ver. Estoy seguro que Jesús está en la Eucaristía, aunque no pueda ver eso de manera clara, visible, ¿no? Entonces la fe penetra hasta un punto invisible y llego a creer en eso firmemente, ¿no? Ya veremos al final de esta predicación, de esta enseñanza, de esta clase, qué entonces significa la fe por medio de algunos puntitos, ¿no? Y en cuanto a la teología, la teología está compuesta por dos palabras, teo y logos. La una palabra, teo, las dos vienen del griego, significa Dios, teo, ¿no? Teos. Y logía, logos, significa palabra o también tratado, también argumentación, ¿no? Entonces la teología es, dicho de una forma muy humilde, es una palabrita, una palabra dicha sobre Dios. Es lo que podemos decir sobre Dios. Un poquito más allá podemos decir que es un tratado sobre Dios. Dios se me ha revelado y yo puedo ahora hablar de Él. Si Él no se me hubiese revelado, no pudiese hacer teología. Pudiese hacer solamente lo que se conoce en este ámbito como teodicea, ¿no? Es decir, hablar de Dios, pero según yo me imagino, según yo pienso. Pero no, nosotros no vamos a hacer aquí conjeturas humanas, no vamos a hacer aquí una especulación o algo filosófico, no, no, no. Aquí vamos a hacer algo que implica que Dios se ha manifestado y ahora yo voy a hablar de eso que Él se ha manifestado. Inclusive voy a hablar de Él mismo porque cuando Él se manifiesta me da a conocer quién es Él mismo, ¿no? Entonces la teología es decir algo sobre Dios. Es inclusive hacer algún tratado como grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, todos los padres apostólicos que tenían muchísimos escritos, también los doctores de la iglesia y muchos otros santos y también actualmente muchos grandes teólogos, entre ellos el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces puede hacer teología, pero en base a una manifestación de Dios. Por ello, si Dios se manifiesta, yo tengo que creer en Él. Allí entonces se conecta la fe y la teología. Vamos a estudiar todo esto el día de hoy de manera muy detallada, ¿no? Ya he hecho un pequeño, digamos, resumen, aunque aún falta algo muy importante. Entre la fe y la teología hay como una especie de nexo, hay una puerta que me permite entrar y salir de la una y de la otra, aun cuando no me desprendo de ninguna de las dos, ¿no? Y esta es la iglesia, ¿no? Es fundamental, es inevitable que se encuentre ella como siendo el vínculo, el medio entre estos dos, ¿no? Listo. Vamos a tener entonces aquí la diapositiva, voy a leerla y mientras voy leyendo voy explicando y recuerden que el próximo viernes tendremos la próxima clase y ustedes pueden ir también durante esta semana haciendo preguntas en este video que ya tienen aquí, tanto en Facebook como en YouTube. En los comentarios pueden hacer preguntas por si algo no entienden, ¿no? O también sugerencias, porque quizá hago alguna cosa que no es de mucho provecho, ¿no? Listo. Fe y teología. Primero, la religión cristiana se apoya en hechos realizados por Dios en la historia. Son cinco los hechos más concretos que podemos determinar que son la base de la religión cristiana, ¿no? Cinco hechos. El primero es la creación. Segundo, la autorrevelación. Tercero, la encarnación. Cuarto, la resurrección. Y quinto, la iglesia. Eso pueden ir anotando si quieren en algún cuadernito. Pueden poner pausa y pueden ir anotando para que estudien muy muy bien este curso, ¿no? Entonces, religión cristiana significa que hay otras religiones. Porque si decimos religión cristiana significa que puede haber religión de otro tipo. Y es verdad. Hay religiones, por ejemplo, una religión budista, una religión hinduista, una religión judía, ¿no? Entonces, lo que nos hace cristiano es algo importante. Es que Dios se ha manifestado de tal manera que nos ha llegado la plenitud de la revelación en Cristo. Por eso es cristiana. Si no hubiese Cristo, no fuese cristiana. Sería solamente una mera religión, ¿no? Que pudiese tener cualquier otro nombre. Pero es religión cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo se ha manifestado y en Cristo nosotros hemos conocido a Dios plenamente según Él nos ha querido revelar y además nosotros le seguimos a Él, a Cristo, ¿no? Que Él nos lleva al Padre y con el Padre a toda la familia de Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué es religión? Porque la religión viene de una palabra latina, religare, ¿no? Que significa unir aquello que estaba separado. Religar. O hacer que vuelvan a ligarse, ¿no? Entonces, la religión es lo que permite que el hombre se vuelva a ligar, a unir, a relacionar con Dios. Toda clase de estructura social o toda clase de organización, digamos así, que te una a ti con una especie de deidad ya es una religión, ¿no? Por ejemplo, la religión budista, ¿no? Ellos tienen su religión. Dios no se ha manifestado. Ellos han pensado que Dios es así y han dicho son muchos dioses, no es uno, son muchísimos y es así, así, así. Entonces, ellos tienen una forma de unirse a algunas deidades y entonces son una religión, pero no religión cristiana. Son una religión budista o hinduista según su filosofía o según su creencia, ¿no? En cambio, nosotros también nos unimos a la Deidad. Sabemos que es un solo Dios y a la par de esto somos cristianos porque nos unimos a Dios por medio de Jesucristo. Él ha venido a revelarnos, ¿no? Entonces, para que nosotros nos llamemos cristianos y seamos religiosos cristianos, entonces tenemos una base muy estable, algo muy importante, algo que si no tuviésemos seríamos cuenteros, seríamos algo de solamente ficción o de superstición. Hay personas que por allí a veces nos ven así y nos dicen, esos, ¿por qué van a la iglesia? ¿Y por qué están allí? Aquí en Alemania, aquí en Europa, la gente se burla cuando uno cree en Dios, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a demostrar es que nuestra religión cristiana está basada en fundamentos estables, está basada en algo que cualquiera que lo comience a estudiar diga, ¡guau! ¡es verdad! O sea, si ustedes creen es porque tienen una razón que están utilizando. Creer, entonces, es razonable. Inclusive creer es inteligente, ¿no? Creer en Dios, ¿no? Eso es lo que estamos ahora intentando explicar, ¿no? Que la religión cristiana, lo que nosotros creemos, está basada en hechos contundentes de Dios. Y vamos a poner aquí cinco hechos. La primera, el primer hecho es el hecho de la creación. Es decir, que Dios se ha manifestado en su creación. Solamente por la luz natural de la razón, solamente con la inteligencia, podemos decir, es inevitable que no exista alguien superior que haya creado todo esto. Eso lo decía San Pablo. Que tontos son aquellos que admiran la creación, pero no pueden elevarse hasta aquel que creó todo aquello. Como segundo punto, el de la autorrevelación. Dios se ha manifestado a un pueblo. Comenzó con el pueblo de Israel, ¿no? Y de esto es claro. Tenemos la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Allí está claro. Dios se ha manifestado. Y muchas de esas cosas son históricas. Y podemos también estudiarla, estudiar esta autorrevelación, a partir de otro ámbito de la ciencia. Por ejemplo, se puede ir solamente a la historia, se puede ir inclusive a la arqueología. Y entonces determinar allí que realmente a un pueblo se le manifestó un Dios y ellos creyeron en este Dios con sus pecados y todo, pero le creyeron, hicieron lo que él les decía, el cruce del Mar Rojo, llegar a la tierra prometida y todo esto, ¿no? El destierro luego. Y la más grande demostración de todo esto es que hasta ahora persiste, hasta ahora existe la religión judía, ¿no? Es decir, que todo comenzó con una revelación que Dios hizo a este pueblo, ¿no? Tercero, pero Dios no solamente se reveló al pueblo de esa manera, como un Dios escondido, sino que luego se mostró en Jesucristo. Esta es la encarnación. Es decir, que Jesucristo realmente existió. Eso también podemos demostrarlo de manera histórica. De eso ya no hay ni de qué hablar. Hay personas que todavía andan diciendo que Jesucristo nunca existió. Eso es el peor anacronismo de la historia, ¿no? Qué mal, ¿no? Y por otro lado también la resurrección que implica el mismo Jesucristo, ¿no? Digamos que los judíos tienen la creación y la autorrevelación de Dios, pero los cristianos tenemos la creación, la autorrevelación, la encarnación del verbo de Dios que se hizo hombre y luego su muerte y resurrección. Y como último punto, entonces también la iglesia. Cristo dejó un testimonio que quería una iglesia y esa iglesia está presente hasta el día de hoy. En todos estos hechos, entonces, la religión cristiana está basada, pero no por su propia iniciativa, sino porque Dios se ha manifestado. Creación, Dios se manifestó. Autorrevelación, Dios se manifestó. Encarnación, Dios se hizo hombre. Resurrección, Dios se resucitó a sí mismo. La iglesia, Dios se creó. Dios fundó una iglesia. Y como nosotros somos católicos, todo esto queda como de alguna manera resumido en la encarnación, en la eucaristía. La eucaristía es el centro, la fuente, el culmen de cual emana toda la actividad de la iglesia y en ella nosotros nos unimos para poder también un día en la eucaristía eterna, en el cielo, poder convivir juntos como hermanos. Son misterios que han de ser creídos y aceptados por la fe. Forman la historia de la salvación. ¿Qué cosa? Estos hechos realizados por Dios. ¿Qué son misterios? Solamente se puede penetrar profundamente en ellos por la fe. ¿Lo puedes hacer por la razón? Sí. Te van a decir, ah, es razonable lo que me dices, sí es interesante, ah, me atrae intelectualmente. Pero, ¿solamente va a llegar a convertirse en una historia de salvación personal y comunitaria en cuanto yo digo, creo en eso? Tengo fe. Es decir, creo que realmente Dios creó el mundo. Creo que Dios se autorreveló. Creo que Dios se encarnó. Creo que Dios resucitó y creo que Dios fundó una iglesia. Cuando alguien dice eso, entonces entra en el ámbito del misterio y luego entonces comienza su historia de salvación. Aquel que no cree, le puede parecer muy bonito todo esto, pero no entra ya en el camino de salvación. Vamos a orar a Dios para que también esas personas puedan entrar en él, ¿no? La religión cristiana es y se comprende a sí misma como una religión revelada. Es decir, que no es que nosotros lo hemos inventado, sino que alguien, Dios mismo, se quiso manifestar y nos comunicó quién era él y lo que esperaba de nosotros, ¿no? Debe su existencia, entonces, a una actuación libre de Dios. Resumamos todo esto, entonces. La religión cristiana está basada en hechos realizados por Dios. Tenemos cinco que hemos visto. Esos cinco fundamentos constituyen misterios, constituyen obras misteriosas de Dios, a las cuales yo accedo por medio de la fe. Y entonces comienza mi historia de salvación personal y también comunitaria de todos nosotros, ¿no? Entonces, allí comprendo que la religión cristiana es una religión no basada en algo humano, sino que Dios se ha revelado. Y Dios lo ha hecho no porque necesitaba, no porque le convenía, no porque nosotros nos lo merecíamos, sino lo hizo por pura libertad. Es decir, por puro amor. Sencillamente porque Él quiso. Dios quiso revelarse. Y eso es amor, ¿no? Dei Verbum en el numeral 2 nos dice lo siguiente. Para los que no saben qué es Dei Verbum, Dei Verbum es un documento eclesial que fue elaborado en el Concilio Vaticano II y trata sobre la divina revelación. Esa revelación está contenida en la palabra de Dios escrita y en la palabra de Dios transmitida de manera oral. Es decir, la Biblia por un lado y por otro lado la tradición. ¿Qué dice Dei Verbum? Dispuso Dios, es decir, que Dios quiso, como hemos dicho antes, porque sencillamente nos amó. En su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Se quiso manifestar y luego decir a los hombres eso es lo que yo quiero de ustedes y eso es lo que también yo quiero en cuanto son mis obras que ustedes pueden ver diariamente en su vida cotidiana. Por esa revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos. Estaba oculto pero luego se manifestó. Movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, a Dios, digamos así, más divulgativamente, se le dio la gana. ¿De qué? De manifestarse, comunicar su amor a nosotros para que nosotros también la amemos así entremos en una relación de amistad con Él porque antes estaba invisible ahora se nos ha hecho visible en la persona del Hijo y entonces así crear comunión con Él para ser su compañero o sus compañeros eternamente en el cielo. Es decir, ser parte de su familia divina. Revelación natural es importante. La revelación natural Dios se revela a través de sus criaturas y esa presencia divina es captada por la razón natural. La revelación natural es la forma como uno puede conocer a Dios solamente por medio de la razón. Dios se ha manifestado también de algunas maneras sin Él intervenir directamente digamos así en la historia sin decir aquí estoy sino que ha dejado ya su huella en algunos elementos digamos así. Entonces por medio de la razón yo puedo determinar que todo lo que existe no puede ser producto del azar no puede ser solamente un choque allí y todo se dio perfectamente todo se dio matemáticamente bien elaborado por supuesto que no. O sea si es que realmente esto es perfecto todo lo que existe la creación es porque alguien superior ordenó todo eso. La creación no tiene inteligencia propia de decir bueno yo ahora voy a ordenar que las abejas hagan esto y que las hormigas aquello y que los árboles produzcan esto y acá acá por supuesto que no no puede ser solo algo tan al azar entonces aquí entra Dios y también la razón entonces por la razón me es inevitable si quieres saber un poquito más de esto puedes buscar las vías del conocimiento de Dios según Santo Tomás de Aquino y ahí se explica como solamente por la razón uno puede llegar a determinar ya Dios existe se acabó esa es verdad pero es una revelación natural ojo a esto es decir que Dios no se ha manifestado personalmente no ha venido Él a decirnos su voluntad cuánto nos ama lo que quiere de nosotros sino que solamente lo captamos por medio de la razón esa es la captación de la revelación natural por medio de la razón luego también por medio de la conciencia nuestra conciencia nos casi que nos obliga nos está como acusando tú tienes que hacer las cosas bien si haces esto está mal y eso nadie nos lo dice sino que está en nuestra conciencia es como la voz de Dios que allí en el santuario más íntimo que tenemos que es nuestra conciencia nos está hablando y nos está diciendo eso está bien eso está mal eso que dijiste antes no era conveniente lo que vas a hacer ahora piénsalo bien o si no te va a ir mal es como la conciencia y no son cálculos solamente intelectuales sino que es una voz que a veces es inevitable uno dice no yo no quiero ya pensar en eso pero tu conciencia te sigue recriminando esa es la voz de Dios que naturalmente la ha dejado aquí en nuestra cabecita para hablarnos para decirnos las cosas que están bien o mal tanto así que también hay una vía del conocimiento de Dios de C. Lewis Lewis es un literato también teólogo que decía que para conocer a Dios o para llegar a determinar que realmente existe también solamente lo podemos hacer en cuanto la justicia y por qué porque si nuestra conciencia nos dice que tenemos que ser buenos no puede ser que yo viva toda mi vida bueno y que al final se acabe y no haya Dios entonces por justicia dice él también nuestra conciencia nos está diciendo que tiene que haber algo más si me porto bien es porque después de esto hay una retribución a mi bondad entonces ahí entra una conciencia que reclama también una justicia que va después o va más allá de este mundo entonces nuestra propia conciencia nos dice aquí necesariamente Dios tiene que estar presente y también en los signos de los tiempos es decir que hay acontecimientos en la historia humana que nos hacen pensar en Dios que inclusive a veces un ateo que está en algún lugar y hay un terremoto comienza a invocar por si acaso Dios existe yo oro inclusive existe una oración de la antigüedad que dice lo siguiente oh Dios aquel en el que no creo y comienza la petición es porque quizás si existes bueno voy a orar por ti voy a orar contigo voy a pedirte algo es que nuestra nuestra ser nuestro ser perdón mismo es religioso no podemos sacar ese aspecto de nuestra vida entonces nosotros podemos conocer a Dios solamente sin que él se revele si podemos hacerlo pero no podemos conocerlo claramente entonces hasta aquí según la revelación natural podemos llegar a determinar lo siguiente que existe Dios solamente eso pero como es él como es su persona eso no solamente lo hacemos por medio de Jesucristo que nos lo reveló entonces con su venida aspectos de la revelación entonces veamos cinco aspectos comencemos con el primero es una auto manifestación de la vida íntima trinitaria de Dios es decir que Dios se manifiesta por sí mismo nadie le obliga y cuando nos manifiesta quien es nos revela Dios es Trinidad Dios son tres personas distintas un solo Dios verdadero o Dios es mejor dicho tres personas distintas un solo Dios verdadero que hermoso se revela a sí mismo de manera soberana libre y gratuita nadie lo obligó lo hizo por amor hace que el hombre conozca los misterios pero estos continúan siendo incomprensibles para él nos revela los misterios el hombre puede entrar y penetrar en ese misterio pero no lo puede agotar un misterio expliquémoslo expliquémoslo brevemente un misterio es como una especie de un pozo infinito donde hay agua y tú puedes sacar agua todos los días y te vas a cansar de sacar agua y te puedes morir sacando agua nunca vas a agotar ese pozo pero siempre vas a sacar agua es decir que el misterio es una fuente infinita de verdad de las verdades de Dios y uno puede ir sacando verdades Dios es amor Dios es misericordia Dios es esto aquello en relación al pecado Dios detesta el pecado yo no tengo que pecar el pecado me lleva al infierno aquí y acá entonces puedo sacar verdades aun cuando no puedo agotar esa fuente porque esa fuente es inagotable justamente entonces el misterio se nos revela uno penetra en él y que hermoso cuando uno penetra más y más hay personas que penetran más otros menos dependiendo de su capacidad para sacar agua del pozo es decir para ir sacando las verdades de allí y entonces esto nos capacita para conocer muchísimo a Dios aun cuando no podemos agotar el misterio es decir que ya no podemos decir un día bueno yo ya conocí a Dios completamente no tengo nada más que aprender chao hasta luego entonces eso primero segundo recibe en el nuevo testamento el nombre de palabra de Dios es decir la revelación recibe este nombre palabra de Dios la fe viene ex auditu es decir viene por la escucha de la palabra divina mediante la escucha de la palabra divina la palabra es decir la palabra de Dios implica un ser personal infinito es decir Dios que habla con otro ser personal finito es decir nosotros palabra de Dios la revelación la revelación de la palabra de Dios que nosotros tenemos que escucharla significa que Dios nos está hablando a nosotros engendra una libre relación entre ambos que adquiere la forma de pacto o alianza el ser humano entonces puede por fin tratar con Dios y llegar a un acuerdo todo comienza desde el antiguo desde el antiguo testamento cuando comienzan las alianzas y todo va a tener su culmen en la alianza nueva y eterna con Jesucristo así se va revelando Dios y se va manifestando también la revelación es histórica ocurre en el seno de la historia humana podemos realmente determinar cuando comenzó por ejemplo si vamos a la historia humana hasta donde podemos llegar de manera histórica y científica es hasta Abraham más atrás es un poco difícil sin embargo obviamente nosotros lo creemos pero de manera histórica lo podemos determinar desde Abraham Dios allí comenzó concretamente su plan de revelarse para poder salvarnos la historia no tiene por sí misma carácter revelatorio es decir que la historia por sí misma no revela a Dios pero Dios actúa en la historia y por eso la historia es una fuente de revelación porque Dios obra en ella cuando cuando lo desea Dios se revela no sólo con la palabra sino también con acciones obras y gestos que tienen lugar en la historia y por ello allí podemos también encontrar a Dios la revelación se despliega gradualmente hasta culminar en Jesucristo toda esa historia tiene su plenitud en Jesucristo por eso dice que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo no nacido por la carne o por medio de un varón sino lo mandó en una virgen en una mujer eso lo dice San Pablo además la revelación es salvadora no busca aumentar la ciencia humana y los conocimientos profanos de la humanidad por supuesto que no no viene a darle lecciones científicas a los seres humanos aun cuando tiene verdades científicas sino que más bien entrega a los hombres la conversión del corazón eso busca la revelación que el hombre cambie su corazón para que ama a Dios el triunfo sobre el pecado que deje las maldades y entonces comience su camino de santidad las virtudes que se vaya perfeccionando humana y espiritualmente y la unión con Dios para estar eternamente con él por eso Dios se revela para salvarnos y por último la revelación es un don inestimable al que Jesús se refiere como algo precioso y único es el tesoro y cuidado nos vaya a pasar como le pasó a aquellos cerdos los cuales Jesús critica en una en una parábola en una figura para explicar esto y él dice no den a los cerdos las perlas o no echen las perlas a los cerdos porque no vale la pena y así también la revelación de Dios es como una perla es un tesoro que ha venido a nosotros y si nosotros nos comportamos como los cerdos que hacen los cerdos con las perlas se la tragan y por ahí no les importa o si no se las tragan las tiran a un lado y allí las tratan como si fuese cualquier otra cosa ni siquiera como comida sino que algo que ni siquiera sirve y así también aquellos que reciben la revelación de Dios y que no la aprovechan se convierten como aquellos cerdos por eso nosotros tenemos que decir señor yo acepto tu revelación y quiero esa perla aceptarla no como un chanchito sino que lo quiero aceptar como un ser humano que está dispuesto a amarte a ti inclusive hasta las últimas consecuencias en el cristianismo el cauce fundamental de revelación no es una doctrina ojo a esto aquí también para los hermanos separados si es que alguna vez nos preguntan y su religión que es a veces nos dicen su religión es de doctrinas o su religión es de puras leyes o aquí y acá o su religión es la misa entonces aquí vamos a aclarar porque nosotros los cristianos los católicos sobre todo tenemos un fundamento en el que todo lo demás tiene sentido sin ese fundamento no tuviese sentido ni la doctrina ni las leyes ni la propia sagrada escritura ni la misa ni las celebraciones litúrgicas entonces el cauce fundamental de revelación no es una doctrina no es la sagrada escritura no es un código de derechos no es el culto litúrgico sino una persona concreta Jesús de Nazaret hijo de Dios él es el fundamento de la revelación y por ello todo tiene sentido por eso la doctrina tiene sentido porque Jesucristo enseñó una doctrina dio una una pedagogía y luego también una enseñanza para que nosotros también comuniquemos eso a los demás entonces dio una doctrina y por ello creemos en la doctrina de la iglesia católica porque está basada en lo que Jesucristo dijo hizo enseñó creemos en la sagrada escritura por supuesto pero no por sí misma sino por Jesucristo por Jesucristo porque Jesucristo comunicó verdades a los apóstoles los apóstoles comunicaron verdades a sus discípulos y los discípulos de los apóstoles comunicaron verdades a otros y a otros hasta que en el siglo cuarto a finales del siglo cuarto se elabora por fin la sagrada escritura por medio de quien de la iglesia la iglesia dice así es la sagrada escritura y crea la biblia entonces crea la biblia y entonces yo creo en esta revelación de Dios en Jesucristo que comunicó a sus apóstoles los apóstoles a sus discípulos los discípulos que ya eran iglesia entonces ellos inspirados también en esta consecución de revelación de Dios entonces llegaron a determinar cuáles eran los libros inspirados por Dios los que pasaron el canon bíblico y entonces se constituyeron como palabra de Dios esto elegido por la iglesia católica y entonces por ello creo en la biblia no por ella misma sino por Jesucristo todo tiene su fundamento en esta persona bendita divina que es el hijo de Dios hay códigos de leyes por supuesto tenemos leyes en la iglesia por supuesto en el cristianismo claro que sí Jesucristo mismo dijo tienes que cumplir esta ley ya cumpliste esto le decía por ejemplo al joven rico o el mismo dijo la ley se resume en esto y en esto otro entonces tenemos leyes por supuesto pero su fundamento está en el hijo en Jesucristo y el culto por ejemplo concretamente los sacramentos la santa misa nosotros vamos a misa no porque allí es un momento bonito para relajarme un bonito para dispersar para despejarme sino que voy a la misa porque allí me encuentro con una persona con el mismo Dios Jesucristo está presente en la Eucaristía por eso voy a misa entonces el fundamento el cristianismo es una persona que se nos reveló y que nos dejó como consecuencia de este acto revelatorio doctrina escritura código de leyes culto y muchas otras cosas más y el contenido más importante es la creación de una nueva comunión de vida con Dios que produce santidad y triunfo sobre la muerte es decir que todo eso de aquí contiene o está elaborado para que nosotros tengamos una comunión con Dios Jesucristo se pasó con nosotros y nos dejó todas las herramientas para que podamos tener una vida en Dios Cristo entonces es el mediador insustituible que no tiene reemplazo entre Dios y los hombres y es plenitud de toda la revelación eso está en Dei Verbum en el numeral número 2 Jesucristo mediador y eres la plenitud de toda la revelación en Jesús entonces Dios ha dicho todo lo que quería decir a los hombres y no tiene más cosas que añadir así muy parecido decía San Juan de la Cruz Dios Padre pronunció su única y absoluta palabra y después de pronunciarla quedó mudo es así Dios ha quedado mudo en el sentido de que ya no tiene nada más que revelarnos lo ha dicho todo absolutamente todo en la persona del Hijo y por ello si viene aquí algunas revelaciones privadas esas revelaciones privadas nunca pueden ir en contra de la revelación ya dicha por Jesucristo o añadir algo más por supuesto que no solamente repiten lo mismo pero desde una perspectiva puede ser más espiritual una perspectiva más sacerdotal más eucarística dependiendo van profundizando pero nunca nunca pueden cambiar ni contradecir ni añadir absolutamente nada todas las revelaciones por ejemplo de la Virgen María de algunos santos solamente lo que hacen es profundizar ya la revelación dada por Jesucristo entonces la plenitud de la revelación en Jesucristo se nos hace presente en donde en la Iglesia bendita aquí si pongan muchísima atención es a través de ella por ella es por medio de ella que Jesucristo nos da la plenitud de la revelación el que no está en la Iglesia se pierde de conocer realmente a Jesucristo que pena me da a mí por ejemplo cuando una persona veo que tiene fe en Dios que cree en Jesucristo pero que no es católico y se pierde de la Eucaristía se pierde del sacramento de la confesión se pierde de conocer por ejemplo la sabiduría de los santos que tanto pueden aumentar su vida de santidad y da mucho dolor porque entonces tendrá un conocimiento de Dios o una revelación de Dios muy parcial muy a veces también errónea y en la mayoría de los casos realmente hasta diabólica ¿por qué? porque no les lleva realmente a Jesucristo porque le está apartando de él decía San Juan San Luis María Grignón de Monfort que toda devoción que no sea auténtica es satánica decía él porque nos aleja de Dios y no nos ayuda a unirnos más con él porque puesto que la ambición del demonio es justamente apartarnos de Dios así que qué pena no digo que los hermanos protestantes o de otras religiones sean satánicos sino que se puede decir que tiene una base digamos que les impide acercarse más a Dios y en consecuencia no poder tener una comunión tan íntima con él y eso dicho así según las palabras de San Luis María Grignón de Monfort es algo diabólico porque tienen la capacidad podían hacerlo porque Jesucristo se reveló en la iglesia católica tendrían que venir y entonces aceptar eso que les impide venir a la iglesia tiene una mala inspiración su mediación la de la iglesia es la única vía posible para comunicar con Jesús es decir que solamente en la iglesia podemos tener absoluta certeza de que lo que reveló Jesucristo es cierto si vamos a otro lugar no miren si ustedes preguntan a los hermanos protestantes quién guardó la fe de los apóstoles en ese tiempo y era de su denominación cristiana ellos no pueden decirlo porque ellos existieron después del siglo dieciséis mil seiscientos años después mil quinientos y pico entonces miren cómo son capaces de decir que vienen desde Jesucristo si no tienen una historia que les vincula al mismo Jesucristo en cambio los católicos podemos decir miren la iglesia católica es la verdadera y tenemos certeza de que lo que ella enseña es verdad porque ella ha guardado lo que enseñaban los apóstoles lo que enseñaron los discípulos de los apóstoles los padres de la iglesia los padres del desierto los padres apostólicos todo esto hay una historia ininterrumpida que llega hasta el día de hoy hasta este video que tú estás viendo y que entonces nos dice ah si en alguien tengo que creer que ha guardado la revelación de Jesucristo obviamente es en la iglesia católica no en otra que apareció por ahí después o no en otra que apareció antes no 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 en la que Jesucristo fundó ni antes ni después sencillamente una sola la iglesia católica la iglesia de Jesucristo la presencia de Jesús en la iglesia lo llena todo el culto los sacramentos la escritura la predicación catequesis pastores los sacerdotes obispos todos los hermanos en la fe todos los hombres en la iglesia entonces Jesús lo abarca todo eso es maravilloso la lumen gentium en el numeral 10 lumen gentium es otro documento de la iglesia del concilio vaticano segundo y ella nos dice la iglesia es en Cristo como un sacramento es decir que es como una señal como un signo algo visible que uno puede ver es un instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano es la iglesia la que nos lleva claramente seguramente eficientemente a Dios alguien puede pensar hay los escándalos o hay cosas raras de la iglesia pecados de la iglesia pues eso obviamente hay pero no nos estamos refiriendo a la iglesia en cuanto a sus miembros pecadores nos estamos refiriendo en ese momento a la iglesia en cuanto a su santidad lo que ella guarda lo que ella custodia lo que ella enseña eso eso es santísimo eso nadie puede discutirlo tiene una verdad imponente inclusive los hermanos protestantes evangélicos inclusive hermanos ateos han llegado a determinar que de entre todas las denominaciones cristianas y religiones la iglesia católica es la más coherente es la que tiene realmente fundamentos bien puestos así que los otros angustiarse un poquito porque tienen que enterarse que realmente si quieren conocer plenamente según la revelación de jesucristo al dios que el reveló que es el mismo que es la trinidad entonces tienen que comenzar a pensar si realmente se encuentran en el verdadero lugar y yo les invitaría que entonces den una oportunidad a que la iglesia que viene desde jesucristo les enseñe un poco para que ustedes entiendan desde la razón que ya tienen la verdad son funciones entonces de la iglesia primero guardar el depósito de la fe lo que decía antes que la iglesia custodia lo que jesucristo ha revelado el espíritu santo asiste permanentemente a la iglesia para que conserve intacta la fe apostólica hasta el fin de los tiempos lo que jesucristo reveló lo que los apóstoles enseñaron todo lo que en el primer tiempo del cristianismo se vivía desde la fuente misma de jesucristo la iglesia católica la ha guardado hasta el día de hoy a eso se le llama depósito de fe es toda la fe de la iglesia que está allí depositada y que nunca ha cambiado solamente se ha profundizado porque si se llegase a cambiar algo de eso eso sería lo más ridículo de parte de la iglesia que pudiese hacer y lo más profano y también sacrílego entonces por supuesto que nosotros conservamos la misma fe de los apóstoles y como sabemos esto leamos los escritos de los padres de la iglesia de los padres apostólicos de los padres del desierto leamos sus escritos lo que ellos decían nosotros decimos lo mismo por ejemplo un padre de la iglesia describe tal cual como en el siglo II se celebraba la misa y que nosotros hasta el día de hoy seguimos celebrándola tal cual con algunos cambios solamente de ritos pero no en lo sustancial la liturgia de la palabra la liturgia de la eucaristía y de la comunión eso sigue allí inamovible qué hermoso saber que mi iglesia viene desde atrás desde el mismo Jesucristo y que los discípulos de los apóstoles los apóstoles mismos entonces cuando se reunían se reunían para celebrar una fe una fe dicho ahora en ese momento en la eucaristía en la presencia real de Dios allí que lo comían y que luego eso fue transmitido hasta el día de hoy qué hermoso eso puede decir un hermano evangélico protestante separado por supuesto que no porque lamentablemente se separaron de la que era la única esposa de Cristo lo dice San Pablo así la iglesia enseña la revelación pública que está completa después de la muerte del último apóstol cuál fue el último apóstol San Juan la iglesia enseña entonces la revelación pública la iglesia dice Jesucristo nos ha revelado esto y nosotros se lo comunicamos así tal cual no solamente lo que está contenido en la Biblia ojo a esto porque si solamente nos basásemos en la Biblia entonces no nos basásemos en la persona de Jesucristo quien es el fundamento de todo de la fe de la teología es Jesucristo entonces nos basamos en Jesucristo por Jesucristo qué pasó se hizo la Biblia pero también por Jesucristo se transmitió de manera oral lo que él dijo lo que él hizo y entonces tenemos dos fuentes de revelación la Sagrada Escritura y la tradición la tradición no la tradición de un pueblo o la tradición del Rosario o algo así no no cuando decimos tradición nos referimos a una tradición escrita con T mayúscula y que es la enseñanza de los apóstoles que fue comunicada en los primeros siglos fue comunicada y vivida y que la iglesia lo sigue manteniendo hasta el día de hoy entonces como nuestra base de fundamento es Jesucristo en cuanto a la revelación entonces la iglesia enseña lo que se reveló y que está contenido esto en la Biblia en la Sagrada Escritura y en la tradición entonces podemos creer en la iglesia por este fundamento luego función de la iglesia también es definir con autoridad y sin error el sentido correcto del depósito de la fe la iglesia lo que enseña lo enseña sin error todo lo que tiene que ver con fe y moral en otras cosas se puede equivocar pero lo que tiene que ver con la fe nunca lo que tiene que ver con la moral o las buenas costumbres nunca lo hace con autoridad por la autoridad que dejó mismo Jesucristo que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella y que el Espíritu Santo les va a llevar hasta la plenitud de la verdad entonces nosotros sabemos que lo que la iglesia enseña es verdad y que el diablo no puede contra ella así que estamos tranquilos tanto así que llegaba a decir un padre de la iglesia si la iglesia creo que era San Jerónimo decía si la iglesia dice que el negro es blanco yo creo que el negro es blanco porque más le creo a la palabra de Jesucristo que dijo en relación a la iglesia que a lo que mis ojos puedan ver eso es impresionante eso es creer realmente eso es entrar en el misterio de la iglesia ese carisma viene de Dios Dios nos ha dejado como hemos dicho por medio de Jesucristo la infalibilidad es decir que no haya error se extiende a todo el contenido de la revelación divina y a las demás verdades necesariamente requeridas para mantener íntegro el depósito revelado el depósito de la fe entonces esta carencia de error se o mejor dicho esta ausencia de error abarca todo lo que tiene que ver con lo que Jesucristo reveló es decir que tenemos seguridad que lo que Jesucristo enseñó la iglesia lo sigue enseñando custodiando defendiendo y comunicando a las generaciones actuales y también lo hará en las generaciones futuras eso es maravilloso Dios Jesucristo pensó ¿cómo hago para que mi enseñanza llegue hasta el último día de la historia humana? pues entonces la iglesia su amor por el ser humano le llevó a crear a fundar una iglesia entonces la fe que nosotros creemos tiene un fundamento institucional es la iglesia visible y la iglesia invisible obviamente el cuerpo místico de Cristo que es uno solo la iglesia de Dios que es visible e invisible la iglesia católica entonces nuestra fe nosotros creemos porque la iglesia nos lo ha enseñado y porque la iglesia nos lo ha enseñado entonces nosotros podemos decir algo de Dios y aquí entra la teología yo creo y este creo es también un creemos es una iglesia que está atrás de mí y a partir de eso yo puedo decir algo acerca de Dios por ejemplo si alguien viene y me dice yo no creo en la iglesia no creo en la religión cristiana yo no creo en nada de la Biblia pero yo sé que Dios es bueno entonces yo pregunto ¿y tú cómo sabes que Dios es bueno? ¿cómo sabes que Dios es amor? muchas personas dicen eso no creo en la iglesia pero Dios es amor ¿y tú cómo sabes? solo lo sabes porque alguien te enseñó una iglesia esa iglesia lo ha dicho porque alguien le reveló Jesucristo mismo ¿lo entiendes? es maravillosa ¿no? y luego a raíz de eso yo sí puedo decir Dios es amor Dios es bueno Dios es de esto o aquello ahí comienza la teología ¿no? fe en sentido objetivo es el depósito de la revelación o conjunto de verdades comunicadas por Dios para nuestra salvación que la iglesia custodia e interpreta en el sentido objetivo entonces son todas las verdades comunicadas por Dios ¿para qué? para nuestra salvación sencillamente eso es decir es el depósito de la fe es lo que la iglesia cree ¿no? en todo su conjunto podemos decir allí concretamente todo el credo apostólico ¿no? creo en Dios Padre Todopoderoso todo ese credo todos los dogmas ahí está la doctrina de la iglesia yo puedo creer con un asentimiento religioso muy confiable ¿no? yo digo creo fe en sentido subjetivo es el acto de fe es decir decir que uno cree pero lo da de una forma personal es una respuesta personal de la criatura humana a Dios que se revela Dios se ha revelado ya he visto aquí acá mi razón mi luz natural de la razón me dice que Dios existe luego también hay una revelación personal de alguna manera alguien me comienza a evangelizar y me dice Jesucristo dijo esto aquello 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 mi corazón está dispuesto y entonces llega un momento en el que yo digo creo ese es el acto de fe en sentido subjetivo yo creo antes era creemos el sentido objetivo sentido subjetivo yo creo aquí hablaremos de este sentido de la fe en el Nuevo Testamento la fe es la respuesta al llamamiento de Jesús en el Nuevo Testamento entonces aquel que tiene fe es aquel que dice te seguiré dejándolo todo le siguieron Pedro Juan Santiago los apóstoles le siguieron eso es fe decir yo te sigo Señor es un acto interior de confianza plena en el poder de Jesús en el caso de San Pablo él destaca el hecho de que por la fe en Dios se acepta un mensaje de vida acerca de Jesucristo su muerte su resurrección y esto lo ha hecho por nosotros en el caso de San Pablo la fe para él es aceptar el mensaje es decir yo acepto a Jesucristo y entonces esto me hace cambiar de vida la fe no es evidente y puede parecer necedad a los mundanos necedad y es claro la fe no es algo que está ahí evidente y digo ahí está yo creo ya no sería fe la fe siempre está envuelta en el misterio y por eso Dios me da esta gracia de llegar a decir aun cuando no vea yo creo sentido objetivo sentido subjetivo ya está claro objetivo es toda la fe en el depósito de la fe de la iglesia subjetivo es cuando yo comienzo a decir yo creo en el Nuevo Testamento es seguir a Jesucristo es aceptar el mensaje y por último con San Juan la fe es reconocer libremente que Jesucristo es Dios San Juan se refiere a la fe como impulso interior que lleva a reconocer libremente el carácter divino de Jesús es gracia directa de Dios la fe hace ya presente de modo incoativo la vida eterna dentro del creyente incoativo significa que da principio a la acción es decir que se puede leer así la fe hace ya presente de modo inicial la vida eterna dentro del creyente es decir que cuando uno cree ya la vida eterna la estoy saboreando en mi interior ya la vida eterna casi que la estoy tocando estoy viviendo ya como un salvado como un redimido eso es tener fe Juan vincula creer a oír y a ver pero especialmente a conocer recordemos que en la Biblia conocer es experimentar aquí lo dice como participar la fe es como una participación en el conocimiento que el hijo tiene del padre conocer experimentar como lo hizo por ejemplo Adán y Eva en el Edén que comieron del fruto prohibido y entonces dice que conocieron el mal conocieron el bien y el mal significa que experimentaron el mal aquí conocer según San Juan es también experimentar a Dios experimentar por ejemplo su amor experimentar inclusive su inteligencia para entonces según ese amor e inteligencia cambiar mi vida y actuar según ellos es siempre el principio y la raíz de la vida nueva en Jesucristo es decir la fe la fe me capacita para iniciar y entonces construir o que crezca allí el árbol de mi vida es la fe características del acto de fe es decir la fe personal cuando uno dice yo creo implica un acto de asentimiento es decir que yo acepto y digo ya está bien que dice el Vaticano segundo dice por la fe creemos ser verdadero perdón por la fe creemos que es verdadero lo que nos ha sido revelado por Dios creemos ser verdadero es un poquito mal escrito parece por la fe creemos que es verdadero lo que nos ha sido revelado por Dios y lo creemos no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón sino por la autoridad del mismo Dios que se revela que no puede engañarse ni engañarnos es lo que ya hemos dicho antes este asentimiento este acto de fe no es que yo lo hago por mí mismo ya yo creo en Dios y ahora ya soy cristiano el realmente ser cristiano es un don de Dios Dios viene y se manifiesta y entonces eso me hace a mí tomar una decisión le creo o no le creo lo acepto o no lo acepto y cuando digo que sí entonces accedo a entrar en esta en este misterio de la fe es un asentimiento que se da por la autoridad del mismo Dios que se manifiesta que se revela segundo es libre e incondicional la persona a quien Dios se dirige es libre para creer o no creer los signos que se contienen en la revelación no compelen al hombre a aceptarla necesariamente es decir que para uno creer entonces tiene que hacerlo libremente y uno tiene también el riesgo de no creer puesto que Dios propone la fe no nos obliga a creer eso es maravilloso es tan caballero que toca la puerta y nos dice me permites pasar y si tú le dices no él se va a quedar afuera esperándote el acto de fe también es razonable eso es muy importante a veces dicen la fe lo opuesto a la fe es la razón o la razón tiene como lo más opuesto a la fe por supuesto que no más bien veremos al final de todo esto como la fe y la razón son indispensables en el ser humano son amigas son con las palabras de San Juan Pablo II son dos alas de una ave sin la cual no se puede volar entonces es razonable no se opone a la razón pero si la supera como la gracia supera la naturaleza pero no la destruye ni la ignora la fe no es absurda ni ridícula cuando alguien dice que la fe es algo ridículo o tonto lamentablemente el tonto es él porque no sabe nada de ella no sabe que la fe para que sea fe tiene que tener fundamentos racionales fundamentos intelectuales fundamentos lógicos lo que personalmente a mí como sacerdote más me llamó la atención en mi vida de fe desde que comencé en el seminario y un poquito antes fue la inteligencia de la fe como me asombraba y decía todo está bien hecho bien calculado eso no pudo haber hecho una mente genial tiene que haberle hecho solamente un Dios algo tan perfecto ¿no? de manera histórica de manera global en su doctrina en todo en la moral en la explicación de la escritura todo es maravilloso ¿no? es impresionante es razonable así que si quieres creer tienes que razonar tu fe para creer de verdad si no la razonas es superstición hay dos polos horribles entre la fe y la razón ¿no? el un polo es la racionalidad o mejor dicho el racionalismo perdón ¿no? he dicho antes mal el racionalismo ¿no? que implica solamente creo lo que puedo entender yo solamente creo lo que puedo ver lo que puedo meter en un laboratorio y eso no es así a Dios no podemos meterlo en un laboratorio y hay cosas que en algún momento no vamos a poder entender pero que tenemos que creer ¿no? dentro de la fe el otro polo es el fideísmo en cambio yo creo todo me dicen cosas y yo creo yo creo si me dices esto acá ya yo creo que vino un ángel del cielo a ordenar sacerdotes porque eso pasó en una comunidad que feo ¿no? que decían que venían del cielo ángeles a ordenar sacerdotes directamente entonces ya dicen eso me parece interesante misterioso que bonito creo eso es fideísmo y eso no es tener fe de verdad la fe de verdad une entonces la parte racional con esta otra parte misteriosa incomprensible ¿no? y comienza a unirse las dos para llegar a un punto a un término medio en el que uno dice wow esto es razonable aun cuando no lo puedo agotar por completo entramos en el misterio del cual ya habíamos hablado antes ¿no? eso es maravilloso la fe entonces es razonable además la fe es un don sobrenatural la fe es un acto humano y libre es verdad tengo que disponerme pero solo es posible mediante una gracia actual aceptada por la persona una gracia es decir que viene del cielo Dios me permite a mí creer pero tengo que disponerme por eso es un don sobrenatural porque viene del cielo es una virtud teologal ¿no? lleva consigo un modo de vivir la fe informa la vida es decir que la comunica la transforma la va ordenando le va dando una una especie de figura hacer una obra maestra un monumento para Dios y la vida adquiere sentido gracias a esta fe sin esta fe diríamos como Sartre la vida es una náusea es algo patético no tiene sentido que vivo me reproduzco y muero y se acabó todo que horrible el que tiene fe en cambio dice esto es solamente un entrenamiento después de esto tengo que ir realmente a mi verdadera casa a mi verdadero campo de vivienda mi verdadero lugar lo que dirá San Agustín también la ciudad de Dios ahí está mi lugar aquí solamente estoy haciendo un ensayo y tengo que hacerlo bien porque si no lo paso ya sabemos donde nos vamos entonces eso es la fe y terminemos un poquito más esa es la última diapositiva todo eso de aquí digamos se resume en esto en relación a la fe la fe es la base y la raíz de la teología aquí se une teología y fe sin fe no se puede hacer verdadera teología esta se apoya en la fe como un edificio se apoya en su cimiento si no hay fe en la teología esta se cae por su propio peso por su propio peso esto ha pasado mucho con muchas teologías actuales por ahí ustedes han escuchado a Hansen Grün o a Pagola o algunos teólogos católicos que han hecho mala teología y eso yo lo creo firmemente es por una deficiencia o una especie de complejidad en su fe tienen algún problema para que lleguen a decir esto y lo digo abiertamente porque la iglesia mismo los ha corregido la iglesia mismo los ha vetado en algún caso entonces para evitar teología mala como a veces puede pasar dentro y fuera de la iglesia entonces la fe esa es la base y la raíz sin fe no se puede hacer teología propiamente dicha la teología es el desarrollo de la fe realizado con ayuda de la razón humana como he dicho antes me parece la fe está aquí la teología está aquí y la iglesia está en el medio la iglesia es lo que me capacita a mí para tomar esa fe y luego comenzar en la iglesia en la fe de la iglesia en la fe de la iglesia comenzar a hablar sobre Dios si me aparto de la fe de la iglesia puedo comenzar a hablar cualquier otra cosa a veces tonterías de Dios entonces es importante aquí entre esta unión de fe y teología la iglesia porque en la iglesia comienzo a hablar de Dios y entonces esto sé que es seguro es maravilloso la teología es también desarrollo de la fe interior del teólogo es decir que por medio de la fe yo también voy profundizando mi propia concepción de Dios y esta está unida al de la iglesia eso es evidente y supone un acto de fe es decir que yo estoy realmente creyendo el teólogo no hace un ejercicio puramente intelectual no está solamente pensando apartado de la iglesia o apartado de la fe sería una manera técnica de hablar de Dios que existe y es muy fea es una teología muerta pero en teología la fe no es sólo fe creída o fe vivida no solamente decir yo creo y yo vivo la fe sino también fe pensada interviene la razón la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad Dios es verdad Jesucristo dijo yo soy la verdad Fides et Ratio el premio de Fides et Ratio podemos sacar esto un escrito hecho por San Juan Pablo II Papa listo hasta el día de hoy vamos a llegar hasta aquí vamos a llegar el día de hoy perdón y listo este es el primer tema la relación entre la fe y la teología que como hemos dicho tiene como centro la iglesia eso es muy muy importante listo espero que les aproveche mucho voy a seguir subiendo los próximos videos cada semana cada viernes estaremos en una clase de teología para laicos espero que les aproveche mucho y si tienen alguna sugerencia algún comentario por favor háganlo si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo y en el próximo video comenzaré respondiendo esas preguntas si dispónganse ahora para recibir la bendición y que eso sea para la mayor gloria de Dios y para la salvación de las almas compartan compartan esto mucho puede ayudar a muchas personas el Señor esté con ustedes les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María San José y todos los ángeles y santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hasta pronto y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo